El sector El Corte, San Fernando Ahí está Peñuela El Jano va a ir a buscar unas cosas El Jano va a ir a buscar unas cosas El Jano va a ir a buscar unas cosas El Jano va a ir a buscar unas cosas El Jano va a ir a buscar unas cosas El Jano va a ir a buscar unas cosas Gracias por ver el video.